La paciente Enma Almendares Ríos de la cabecera municipal de Atoyac pide a las autoridades de salud se atiende al desabasto de medicamentos que hay en el centro de salud La Parota, así como en el hospital general ubicado en este municipio. Almendares Ríos expuso que es tratada por un psiquiatra por bipolaridad, por lo que cada mes le prescriben tres medicamentos, los cuales tiene que comprar debido al desabasto en las farmacias de los no socomios ya referidos. Ante esta situación y por la emergencia acudió al DIT municipal para solicitar apoyo para la compra de un medicamento el cual comparte con su hijo que también tiene prescrito, sin embargo le indicaron que no la podían ayudar. Me cuesta dos cincuenta y me alcanza para quince días. ¿Y cuántos medicamentos toma? Son tres medicamentos. ¿Y ahorita no cuenta ni uno? No, sí tengo pero ya se me acaba la 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 valprato ya son poquitas porque aparte tomo yo y toma mi hijo también él tiene un problema. Reafirmó que es urgente que los medicamentos sean abastecidos en los hospitales para que las personas de escasos recursos puedan tener acceso a todos los tratamientos médicos. Desde Atoyac de Álvarez para RTG Noticias, Francisco Magaña.